Chipi, te tocó entrar en un momento difícil del partido, terminaste sentenciando un empate que me imagino muy importante para ustedes. Bueno, sí, la verdad que más que nada contento por el equipo, somos un grupo de luchadores que cada partido vamos a hacer lo mejor, tratamos de sacar la mayoría de los puntos y dar lo mejor por este club que es muy grande y la verdad que me pone contento por mis compañeros que hicieron un gran esfuerzo y la verdad que me pongo contento de lo personal. Fueron seis meses muy duros donde aporté, me pasaron muchas cosas personales, muchas lesiones, desde que llegué no pude jugar ningún partido y nada, la verdad que estoy muy feliz, se lo agradezco a Dios y bueno, ahora a disfrutar y a meterme en el otro partido. ¿Qué te pidió el huevo cuando entraste? Bueno, nada, venía hablando en la semana después de la lesión, me dijo que me podía llegar a tocar y la verdad que fue un alivio para mí, lo venía buscando desde hace mucho y la verdad que me dio confianza y bueno, gracias a Dios, el gole también gracias a él. ¿Quién iba a esperar de cómo se dio el gol, no? Pensando en tu altura, que sos más encarador, terminaste definiendo una vía que no, me imagino en tu carrera no es la habitual, ¿no? Bueno, sí, sí, la verdad que me sorprende también, la verdad que nada, fue una jugada muy rápida y hice lo que pude, trato de caracterizarme dentro de la cancha como puedo, como me sale y la verdad que nada, me doy contento porque es mi primer gol de cabeza. Si bien en casa es importante ganar todos los partidos, más con rivales directos, por cómo se dio el partido y el 0-2 abajo en un momento, ¿es importante el punto? La verdad que sí, la verdad que sí, por cómo se dio el partido, arrancamos 2-0 abajo y era un partido muy duro, un rival muy duro, donde también, como nosotros, un equipo muy guerrero, donde saca puntos y la verdad que nada, fue un gran esfuerzo del equipo, como te dije antes, la verdad que lo sacamos delante y gracias a Dios conseguimos un punto muy valioso acá en casa. Completá la frase, ¿tu primer gol en Barraca fue? Algo muy lindo. Gracias, Chibi. Muchas gracias.